Lo deportivo, lo cultural, lo social, tienen cabida aquí, en las cosas de mi barrio, con Junior Sánchez. Bienvenidos. ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos una vez más a disfrutar de las cosas de mi barrio, con Junior Sánchez. En esta ocasión en la comuna número 13 de Santiago de Cali, con una visita que hace el alcalde de nuestra ciudad, el señor Rodrigo Guerrero, a la comuna, el alcalde en tu barrio. Y ha determinado acercarse a la comuna, la comuna 13, para dar entrega y mostrar los avances y escuchar de las comunidades cómo van los compromisos que él adquirió con esta comuna. Aparentemente la comuna 13 ha sido favorecida, ha salido beneficiada con los compromisos que adquirió el alcalde. Aunque hay algunas quejas de la comunidad, va a mostrar hoy los avances de unas obras, va a mostrar cómo van los compromisos que se hicieron. Y en estos momentos estamos aquí en la estación Julio Rincón, estación que va a beneficiar a la comuna 12 y a la comuna 13. Desde aquí se va a empezar este recorrido por la comuna 13 de Santiago de Cali. Así que sean ustedes bienvenidos a disfrutar de las cosas de mi barrio, a observar. Y vamos a ver nuestros líderes, los líderes de la comuna 13, la comunidad de la comuna 13, qué piensa sobre los compromisos y sobre las realizaciones que en esta administración del señor Rodrigo Guerrero. Creo que llena todas las expectativas y de acuerdo al balance que ha hecho la administración municipal, debemos de estarnos satisfechos. Porque vemos que esto es una realidad, una realidad no solamente en lo físico, sino en el desarrollo de esta zona oriental, no solamente de Cali, sino de la comuna número 13, comuna número 12 y barrios aledaños y comunas que se van a beneficiar con esta movilidad y esta bellísima estación. Entre las obras que se solicitaron por parte de los líderes y de la comunidad de esta comuna 13, ¿cómo es el balance en cumplimiento y en avance de las mismas? Pues yo creo que evaluando las metas son casi un 100%, porque de acuerdo al informe de Metro Cali, lo que falta son cosas muy pequeñas pero realizables. Y yo creo que el balance es positivo, Manuel. Yo creo que nos debemos de ir muy satisfechos con el recorrido que hace el señor alcalde hoy en la comuna número 3. Y lo que más satisfecho nos debe tener es el empuje y el arranque de los líderes que han estado exigiendo, como la mosca, cansando, cansando, cansando para estar ahí hoy con estas obras en este estado, en estos avances. Eso ha sido fundamental, la participación de los líderes y de la comunidad. Aquí han habido mucha gente comprometida y eso ha contribuido a que mejore toda la infraestructura y se recojan las inquietudes de la comunidad. ¿Cómo van y cuáles son los requerimientos de la comunidad, de la comuna número 13? Bienvenido a las cosas de mi barrio, ingeniero. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. En realidad, este es un programa que hemos venido realizando durante todo el periodo del alcalde Guerrero, estando en contacto con la comunidad. Ya podemos mostrar obras que están en su proceso final, como esta, Estación Calipso, Julio Rincón. Como siempre, la comunidad tiene muchas inquietudes, tiene muchas necesidades, el estado de las vías no era el mejor cuando iniciamos y sigue habiendo requerimientos por esas vías. Sin embargo, ya tenemos una inversión hasta el momento de 3.600 millones de pesos solamente en reparación de vías en la comuna. Pero la gran noticia que tenemos hoy es que hemos destinado 9.600 millones de pesos en este año para la reconstrucción de la calle 42 entre la carrera 31 y 50. Vamos a hacer la doble calzada con ancho de 7 metros, vía completamente reparada, que va a ser una vía alterna importantísima para la comuna. Esa 42 que beneficia barrios del Vergel, barrio del Diamante, Antonio Nariño, comuna 13, comuna 16, ¿contará con separador vial? Sí, claro. ¿Y será una zona verde? Hay una zona que tiene un canal y hay otra zona que tiene un separador. Entonces, va a tener separador, va a tener área de protección del canal, vamos a construir un puente y entonces vamos a unir entre la 31 y la 50 todos esos barrios que tanto requieren de esa vía. Adicionalmente, al nosotros construir esa vía va a entrar el sistema de transporte masivo con otra ruta alimentadora en el sector. ¿A partir de cuándo se estará dando inicio a esta obra? ¿Cuándo entrará la licitación? ¿Cómo es este proceso con esta obra? Nosotros esperamos en la primera semana de abril, abrir el proceso licitatorio. Ya tenemos listos todos los diseños, todos los estudios, estamos en los támites eminentemente administrativos para la asignación de los recursos y empezamos la licitación. ¿La comunidad de la Comuna 13 se siente que ha sido bien atendida en cuanto a vivienda en esta ocasión, en esta administración? En cuanto al desarrollo de los asentamientos subnormales, para nosotros es un hecho de que verdaderamente se van a reubicar los asentamientos que están alrededor de la laguna El Pondaje y Charco Azul. Para nosotros, verdaderamente nos beneficia, puesto que ya queremos que el humedal verdaderamente cumpla una función para la cual fue establecido, humedal y no un hábitat humana. En cuanto a otras actividades fuera de los asentamientos dentro de la comuna, ¿cómo ha sido la atención de esta administración? Pues verdaderamente ha sido satisfactoria. Vemos de que los barrios con mayor necesidad se le ha prestado y se le ha brindado un apoyo fructífero y vemos que ha habido un buen desarrollo. Doctor Juan Carlos, en esta visita que hace la administración a la comuna número 13, ¿cuál es el balance de la Secretaría de Vivienda para con esta comuna, la comuna 13 de Santiago de Cali, en el oriente de nuestra ciudad? Bueno, hay un trabajo muy importante desarrollado por la Secretaría de Vivienda en estos tres años de administración, donde hemos trabajado temas de titulación y mejoramiento de manera particular. En titulación tenemos un balance de 420 titulaciones entregadas en la comuna 13, donde hemos mejorado la calidad de vida de este número de familias, que entonces ahora pueden decir que son propietarios de su vivienda. Así también en el tema de mejoramiento, hemos logrado hacer 186 mejoramientos en la comuna 13, beneficiando familias del poblado 1, del poblado 2, de Vergel, donde lo que hacemos es recuperar baños, recuperar cocinas, mejorar las condiciones de espacios de las casas, haciendo que la calidad de vida de las familias mejore de manera significativa. ¿Cuáles son los requisitos o qué requisitos debe cumplir un propietario o un residente de una vivienda de la comuna número 13 para hacerse acreedor a un mejoramiento o a la titulación de su predio? En el caso de mejoramiento es muy importante contarles que tenemos una convocatoria abierta para que todos los hogares de la comuna 13, de programas que hayan sido entregados por la Secretaría de Vivienda, se postulen para subsidio de mejoramiento. Los requisitos es presentar el certificado de tradición, el CISBEN, hacer la solicitud a la Secretaría de Vivienda con fotocopia de la cédula y nosotros nos encargamos, y llenar un formulario por supuesto que tenemos, nosotros nos encargamos a través de una visita de comprobar las condiciones de la vivienda y de hacer la asignación de los subsidios. ¿Ese formulario lo adquieren en dónde? ¿Dónde puede ubicar ese formulario los residentes? Bueno, la información la estamos entregando en todos los Calis de las comunas, en el caso de la comuna 13, el Cali tiene información, hay ahí formularios, pero también los tenemos en la Secretaría de Vivienda, y deben ser diligenciados por la familia y entregados con los documentos en la Secretaría de Vivienda. ¿Eso tiene algún costo? Eso no tiene ningún costo, esto es totalmente gratuito, con eso se accede al subsidio que les permite a las familias mejorar las condiciones de su vivienda. ¿En qué otras comunas se viene aplicando este programa de mejoramientos y de titulación secretaria? En todas las comunas donde haya programas de la Secretaría de Vivienda, donde nosotros tengamos predios que podamos titular, ya el impacto en la ciudad se ha notado en estos cuatro años, y va a seguir este año muy fuerte porque vamos a hacer 800 mejoramientos, y en titulación tenemos un programa que puede abarcar alrededor de 600 nuevas titulaciones para la ciudad. Bueno, ya saben ustedes los televidentes de las cosas de mi barrio con Junior Sánchez, titulación de predios y mejoramientos de vivienda, simplemente acérquense al Cali más cercano, reclamen sus formularios, llenen los requisitos, preséntenlo en la Secretaría de Vivienda, no tiene costo ninguno, y serán postulados, se le hará la visita y serán ustedes posibles beneficiarios de los mejoramientos de vivienda y la titulación en Santiago de Cali. Unos mensajes importantes y volvemos con más en las cosas de mi barrio con Junior Sánchez. Recrecarga SAS, transporte de carga masiva y semimasiva, experiencia, seguridad y eficacia, altos estándares de calidad a su servicio, confianza y seguridad para su mercancía, con vehículos controlados satelitalmente. Recrecarga SAS, oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Principal, Carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo, PBX 664-4106, Recrecarga SAS, transporte de carga a todo el país. ¿Chatarrizado? No pierda su capital, somos su alternativa para la chatarrización. Invierta en taxis recreativos, servicio integral de taxi, comercializamos taxis en todas las marcas, ofrecemos todos los servicios administrativos y de mantenimiento para garantizar la rentabilidad de su inversión. Venga, visite nuestra exposición de vehículos, Carrera 46 53 20 en Ciudad Córdoba, Servicentro, La Coraza 1. Invierta en taxis recreativos con el respaldo de Reponer S.A. De los mejores cafetales de nuestra región, Café del Campo, Solo Café, Puro Café, Pídalo en Tiendas y Mercados Móviles de Cali. Haga sus pedidos al 311-601-2164, Café del Campo, Solo Café, Puro Café. Asociación Social Deportiva Cultural y Recreativa de la Comuna 13, ASODERCO 13, comprometidos con el desarrollo social, cultural y deportivo de nuestras comunidades. Leiner, bienvenido a las cosas de mi barrio. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué pasó? Bueno, tuve pues un impase con un ladrón, el cual pues por ayudar a la comunidad, el hombre no había visto y portaba un arma blanca, el cual me afectó, lado izquierdo y final. Bueno, Leiner, la situación de seguridad no solo toca a los líderes, toca a toda la comunidad de la Comuna 13. ¿El anuncio de que hayan más cámaras en nuestra comuna es parte de la solución o son simplemente pañitos de agua tibia? No, es parte de la solución, pero siempre y cuando venga acompañado de un proceso de divulgación. Si hay proceso de divulgación donde la gente empiece a observar que hay cámaras ahí, los bandidos te van a dejar de robar porque ellos no son bobos, pero tiene que haber acompañado de divulgación. La divulgación es muy importante, pero sí, las cámaras sirven y sí me han servido a mí. Si no, fortalecemos la educación de ahí para allá, siguen cantidad de factores que imposibilitan seguir con un buen tema de seguridad, con una buena seguridad. Bueno, nos encontramos con Liliana Colorado, ella es Edil de la Comuna número 13. Y Liliana, hoy en la visita del alcalde a nuestra comuna, ¿cómo le está yendo a nuestra comuna en cuanto a salud? ¿La infraestructura, los servicios, qué se ha cumplido, qué falta por hacer? Bueno, muy buenos días. La verdad, en el tema de salud es algo crítico dentro de la comuna, puesto que tenemos varios temas, uno es las citas, es un problema a nivel nacional, pero pues se requiere que se mejore aquí dentro de la comuna, ya que hay adultos mayores, mujeres embarazadas que van con niños, incluso personas en discapacidad, que van a solicitar sus citas desde el día anterior, tipo 11, 1, 2 de la mañana, y al llegar al sitio para reclamar la cita ya hay personas que reclaman 10 y 15 fichas. Entonces, esto no es justo dentro de la comuna. Los medicamentos, los medicamentos dan unas fórmulas en las cuales el usuario va a reclamar los medicamentos en Ensanar o en las diferentes EPS, y lo que pasa es que no hay en existencia, no hay en existencia, siempre es lo que le dicen. Entonces, ellos lo que pasa es que la fórmula se vence, se vence. Entonces, es como si tuvieran que volver a pedir una cita incluso para el medicamento. Y la Administración Municipal, con respecto a esa problemática, que como usted lo dice, es a nivel nacional, ¿qué ha hecho, qué está haciendo, o qué dice que va a hacer para ponerle solución a esta problemática? Bueno, pues la verdad podemos escuchar por las noticias, y la Administración dice que eso es algo que se va a mejorar, incluso con la construcción de la remodelación del Hospital Carlos Olmes Trujillo, pues esperamos que realmente esto se solucione, y que ya no sea tan lleno, por decirlo de alguna manera, los puestos de salud, como es el Diamante, Calipso, por ejemplo, del Diamante mandan adultos mayores para el PIP hasta Calipso, y son personas que realmente a veces no pueden caminar por sí solos, que tienen discapacidad, y entonces eso es una de las problemáticas que realmente tenemos en la comuna, además del tema del CISBEN, del tema del puntaje. No se está haciendo una encuesta realmente como se debería de hacer, hay personas que, yo por ejemplo conozco personas que tienen 80 años, una señora adulta mayor de 80 años, tiene una hija de 54 años con síndrome de Down, no tiene un puntaje de 78, y la vivienda es realmente deplorable, la cañería se le ve, por decirlo de alguna manera, es una persona que no tiene empleo, vive de la caridad de los vecinos, y tiene un puntaje de 76, no tiene el subsidio del adulto mayor, ¿esto es justo? Es cosa de replantear la forma en que se califica el CISBEN, ¿será que se está trabajando a través de politiquería para asignar los puntajes del CISBEN? Ahí lo dejamos para que lo analicen, y lo piensen, y hagan una buena labor en la asignación de los puntajes del CISBEN. En esta visita del alcalde, mostrando los avances en esta administración en cuanto a salud, hemos llegado al Carlos Olmes, donde se viene adelantando la construcción de la sede de consulta externa, ¿cómo va este proceso, doctor Alevalo, y cómo va a funcionar, y cuándo estará listo para la comunidad del Oriente Caleño? Bueno, el proceso ya está próximo a terminar, estamos en la última parte, en máximo tres meses se está entregando la obra, completamente terminada, dotada, y para poner en servicio. Esto es básicamente son, teníamos 20 consultorios, ahora vamos a tener 40, y aquí no solamente van a haber médicos generales, y las personas de enfermería, sino que también vamos a tener especialistas, especialistas en ginecostetricia, en pediatría, en psiquiatría, la parte de psicología, la parte de nutrición, que son los elementos básicos que se requieren aquí en el hospital. En estos momentos hay una situación bastante complicada, en los centros de salud de nuestra comuna, y es el solicitar las citas, la gente madruga mucho, se quedan inclusive desde el día anterior, se queja también de que llegan, y hay gente que tiene 10 fichas, 5 fichas vendiendo puestos. ¿Cuál va a ser la solución desde el puesta en funcionamiento de esta consulta externa de Carlos Holmes? Bueno, imaginemos que son 20 consultorios nuevos, y aprovecho la oportunidad para que la gente sepa, ojalá no todo el mundo se nos vaya a venir a Carlos Holmes, y encontremos los puestos de salud que no van a ir. Acordémonos que la oportunidad está dada en toda la red. Es cierto, ahora tenemos esa dificultad, pero, por ejemplo, si la gente ya tiene oportunidad de pedir su cita telefónica, o por internet, pues no tendrá que madrugar. Incluso vamos a presentar eso con las asociaciones de usuarios, para retroalimentarnos y llegar a un acuerdo, para evitar esas situaciones que se están presentando. En la medida en que en todo el distrito, durante el transcurso de este año, vamos a inaugurar más centros, y más consultorios, la gente va a tener más oportunidad, y no necesitará madrugar tanto como lo está haciendo ahora. Los centros de salud que en estos momentos tienen la atención, al empezar a funcionar los 40 consultorios aquí, ¿tendrá el personal médico que va a venirse hacia acá, o hay nuevo personal médico? Nuevo personal médico. Acordémonos que cuando abrimos urgencias, yo tripliqué el recurso humano. O sea, por decir algo, si tenía dos médicos, puse 10. Si tenía una jefe, puse 5. Si tenía 15 auxiliares, puse 30 y pico. O sea, no es que vamos a desmantelar los centros y los puestos de salud, sino que es personal nuevo completamente. Bueno, y el caso del barrio El Vergel, que tiene un puesto de salud, que está, según la administración, en un sitio muy complicado de acceso, ¿qué va a pasar con este centro, con este puesto de salud? Bueno, es importante lo que estás diciendo. El puesto de salud Vergel para nosotros es importante. Lamentablemente, las estadísticas me dicen de que la afluencia de usuarios, como debería ser, no es la más importante. Nos sobran cupos en odontología, nos sobran cupos en la parte médica. Entonces, sería importante decirle a la comunidad que acude a su puesto de salud, porque si no, de otra manera, no tenemos justificación de enviar más recursos y más cosas allá. En este momento, con lo que tenemos, es más que suficiente, pero sabemos de que si la gente acude masivamente a consultar, podemos poner más recursos humanos. Esa es la idea. Bueno, doctor Arevalo, primero que todo, muchas gracias por atendernos y seguir deseándole éxitos en su labor frente al hospital Carlos Álvarez Trujillo. Antes de que hagamos la inauguración, los vamos a invitar a todos para que hagan un recorrido y vean lo que los vamos a entregar. Realmente, esto no lo van a encontrar, como dijo el alcalde, en ninguna clínica privada. Y va a ser un hospital muy moderno, muy agradable y muy bonito. Bueno, ya ven, como el trabajo de los líderes, la Junta de Acción Comunal, los ediles de la Junta Administradora Local, la gente del Comité de Planificación, haciendo su trabajo, encontrando líderes como el doctor Arevalo, se hace que nuestra comuna crezca, siga para adelante y llegar a ser una comuna líder en Santiago de Cali. En las cosas de mi barrio con Junior Sánchez, estamos con ustedes. Servicentro La Coraza, Alineación, Balanceo, Sincronización, Lubricantes a granel, Cambio de aceite, Filtro, Aditivos, Lapada, Brillada, Mecánica rápida, ACPM, Gasolina extra y corriente, Medida exacta, Calidad y confianza. La Coraza Cali, Carrera 46 con 54 esquina, Avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391, Servicentro La Coraza. De los mejores cafetales de nuestra región, café del campo, solo café, puro café, Pidaro en tiendas y mercados móviles de Cali, haga sus pedidos al 311-601-2164, café del campo, solo café, puro café. Asociación Social Deportiva Cultural y Recreativa de la Comuna 13, Azoderco 13, comprometidos con el desarrollo social, cultural y deportivo de nuestras comunidades. Publi.edu ofrecemos en un solo lugar producción, realización y edición de cualquier tipo de evento. Elaboramos completas producciones audiovisuales para presentaciones de empresas y spots de video promocionales y publicitarios, adecuándolos a las diferentes plataformas de comunicación. Publi.edu, su visión en el presente. Bueno, nos encontramos con Carlos Diago, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Comuneros 2. En la visita del alcalde a la Comuna 13, ¿cómo ha salido el Barrio Comuneros 2, Carlos Diago, en esta administración de su Junta de Acción Comunal como presidente? El Barrio Comuneros 2 en esta administración ha sido muy beneficiada, ya que sus cinco escenarios han tenido una intervención. Tenemos cuatro canchas múltiples que han sido adecuadas, viene un proyecto grande con una cancha sintética, otra cancha múltiple. Este año se pavimentaron dos cuadras y llega el megaproyecto que es el del Cali 13, que son más de 4.500 millones que se van a invertir. Y el Barrio Comuneros 2 prácticamente va a ser el centro de la Comuna 13, donde vamos a tener todos los servicios del CAN, del adulto mayor, del CIDBEN, de joven en acción, los vamos a poder tener acá en nuestro Barrio Comuneros 2. De las necesidades de Comuneros 2, ¿qué le quedaría, qué le faltaría a este barrio para seguir mejorando en su condición de vida, en su calidad de vida de los habitantes? Pues eso es sabido que uno siempre va a tener necesidades y nunca va a poder calmar todas esas necesidades, pero con el proceso de todos estos años, la idea es ir mejorando, ya sea el puesto de salud, mejorar las calles, pero creo que estamos bien, estamos en un buen trabajo y la idea es que venga más proyectos para acá, para nuestro barrio. Bueno, usted me habla de escenarios deportivos, muy bien que se realicen los escenarios deportivos, pero tenemos que seguir apostándole también a las escuelas de iniciación, de formación, a los procesos de juegos de comuna, para que nuestros jóvenes tengan, tienen espacios donde ir a realizar las actividades, pero que además tengan monitores que les guíen su proceso deportivo. Claro, Junior, en estos momentos nosotros contamos con 18 monitores, tenemos disciplinas como natación, fútbol, baloncesto, atletismo, patinaje, estamos alrededor de casi vamos a llegar a los 2.000 niños en toda la comuna, esto es un programa que ha sido como el pilar de la alcaldía, que en estos momentos estamos contando con 30.000 niños, y es un programa que cada vez se ha fortalecido más acá en la comuna 13 y la idea de seguirlo fortaleciendo para este y el próximo año. Sí, señor, es un programa que además quien fuera en su momento secretaría del deporte, la doctora Clara Luz Roldán, implementó y de buena manera, y esperemos que se pueda seguir realizando en nuestra comunidad, en todas las comunas de Santiago de Cali, por el beneficio de nuestros jóvenes. Bueno, nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Cali, doctor Rodrigo Guerrero. Doctor Rodrigo Guerrero, el balance de la visita a la comuna 13, el alcalde de nuestro barrio. Pues estamos muy complacidos de esta comuna, que ha sido una de las comunas más emblemáticas del oriente de Cali, que tiene cerca de 200.000 habitantes, que ha sido tradicionalmente marginada, excluida de las inversiones sociales, que este año sea la comuna que más inversión social tiene. Son 83.000 millones de pesos, excluyendo o sin contar la inversión que está haciendo Metro Cali en esa superestación en el barrio Calipso. De modo que estamos muy contentos de haberle podido ayudar a resolver las necesidades fundamentales en educación, en seguridad, en infraestructura, en transporte. Estamos muy contentos. Obviamente esto es un proceso que se tiene que continuar, no se ha resuelto todo, quedan todavía cosas muy importantes, pero repito, es la primera vez en la historia que una comuna como la 13 recibe 83.000 millones de pesos de inversiones en un año. La comunidad de Santiago de Cali queda muy contento, perdón, de la comuna 13 queda muy contento por la inversión social, primero que todo, y que en esta administración se materializa la construcción del Cali 13, el mega Cali de la comuna 13. Dijimos que va a ser el mejor Cali, de Cali va a ser para la comuna 13, con toda la tecnología, con los computadores, aire acondicionado y un auditorio para que la comunidad pueda reunirse y discutir y adelantar sus proyectos y programas. La comunidad de la comuna 13 en el barrio El Vergel, que es territorio tío, uno de los programas bandera de su administración, está solicitando, es un barrio El Vergel que no tiene zonas deportivas y ha propuesto un espacio para que se haga una especie de polideportivo, que allí esté la parte cultural, que esté la parte de salud. ¿Qué respuesta se puede tener para esta solicitud de la comunidad del barrio El Vergel? Primero que el aprecio, me parece importantísimo, si es viable, si cumple con los requisitos y yo creo que eso no debe ser muy costoso, yo podría casi que asegurarle que lo vamos a hacer, pero hay que hablar con la secretaria de deporte para que ella nos lo valide, haga todo el estudio y yo me comprometo a buscarle la plata para que la podamos hacer. Listo, alcalde, una muy buena noticia, más noticias gratas para la comuna 13 y para el barrio El Vergel de nuestra comuna. Bueno, ya escuchamos y vimos a varios líderes de la comuna 13, vimos a los funcionarios de la administración y al señor alcalde, Rodrigo Guerrero, dando el balance de lo que ha sido, de lo que son y lo que serán las obras que en esta comuna, en esta administración se han prometido y el proceso de cómo va, el cumplimiento de las mismas, la comunidad quejándose de algunos inconvenientes por incumplimiento de algunas de las solicitudes que se han hecho en materia de infraestructura, la comunidad halagando y dándolas gracias por las obras que se han hecho y además quedando en una expectativa positiva por las obras que ya están planeadas, que ya empiezan, entran en proceso de licitación y que dice el alcalde de la ciudad de Cali, el doctor Rodrigo Guerrero, serán un hecho y serán parte del desarrollo de esta comuna. A todos ustedes, los televidentes de nuestro canal, de nuestro espacio, Las Cosas de mi Barrio, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos dentro de ocho días y que el Todopoderoso, el Zarquito de Galilea, les siga bendiciendo. ¡Chao, chao! Lo deportivo Lo cultural Lo social tuvieron cabida aquí, en Las Cosas de mi Barrio con Junior Sánchez Nos vemos en nuestra próxima emisión Las Cosas de mi Barrio Más 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 Gracias por ver el video. Ya podemos mostrar obras que están en su proceso final, como esta estación Calypso o Julio Rincón. Como siempre la comunidad tiene muchas inquietudes, tiene muchas necesidades, el estado de las vías no era el mejor cuando iniciamos y sigue habiendo requerimientos por esas vías. Sin embargo, ya tenemos una inversión hasta el momento de 3.600 millones de pesos solamente en reparación de vías en la comuna. Pero la gran noticia que tenemos hoy es que hemos destinado 9.600 millones de pesos en este año para la reconstrucción de la calle 42 entre la carrera 31 y 50. Vamos a hacer la doble calzada con ancho de 7. La comuna 13 ha sido favorecida, ha salido beneficiada con los compromisos que adquirió el alcalde. Aunque hay algunas quejas de la comunidad, va a mostrar hoy los avances de unas obras, va a mostrar cómo van los compromisos que se hicieron. Y en estos momentos estamos aquí en la estación Julio Rincón, estación que va a beneficiar a la comuna 12 y a la comuna 13. Desde aquí se va a empezar este recorrido por la comuna 13 de Santiago de Cali. Así que sean ustedes bienvenidos a disfrutar de las cosas de mi barrio, a observar y vamos a ver nuestros líderes, los líderes de la comuna 13, la comunidad de la comuna 13, que piensa sobre los compromisos y sobre las realizaciones que en esta administración del señor Rodrigo Guerrero. Creo que llena todas las expectativas y de acuerdo al balance que ha hecho la administración municipal, debemos de estarnos satisfechos porque vemos que esto es una realidad, una realidad no solamente en lo físico, sino en el desarrollo de esta zona oriental, no solamente de Cali, sino de la comuna número 13, comuna número 12, y barrios aledaños y comunas que se van a beneficiar con esta movilidad y esta bellísima estación. Entre las obras que se solicitaron por parte de los líderes y de la comunidad de esta comuna 13, ¿cómo es el balance en cumplimiento y en avance de las mismas? Pues yo creo que evaluando las metas son casi un 100%, porque de acuerdo al informe de Metro Cali, lo que falta son cosas muy pequeñas pero realizables. Lo deportivo, lo cultural, lo social, tienen cabida aquí, en Las Cosas de Mi Barrio con Junior Sánchez. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos una vez más a disfrutar de Las Cosas de Mi Barrio con Junior Sánchez, en esta ocasión en la comuna número 13 de Santiago de Cali, con una visita que hace el alcalde de nuestra ciudad, el señor Rodrigo Guerrero, a la comuna, el alcalde en tu barrio. Y ha determinado acercarse a la comuna, la comuna 13, para dar entrega y mostrar los avances y escuchar... Yo creo que el balance es positivo, Manuel, yo creo que nos debemos de ir muy satisfechos con el recorrido que hace el señor alcalde hoy en la comuna número 13. Y lo que más satisfecho nos debe tener es el empuje y el arranque de los líderes que han estado exigiendo, como La Mosca, cansando, 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 para estar ahí hoy con estas obras en este estado, en estos avances. Eso ha sido fundamental, la participación de los líderes y de la comunidad. Aquí han habido mucha gente comprometida y eso ha contribuido a que mejore toda la infraestructura y se recojan las inquietudes de la comunidad. ¿Cómo van y cuáles son los requerimientos de la comunidad, de la comuna número 13? Bienvenido a Las Cosas de Mi Barrio, Ingeniero. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. En realidad, este es un programa que hemos venido realizando durante todo el período del alcalde Guerrero.